Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarte y a todo tu organización. Aprecio mucho que me tomes la comunicación, Axel. Cuéntanos, ¿cómo va este indicador? Sí, con mucho gusto, claro, práctico. Como bien mencionabas, se publicaron las cifras relacionadas a remesas para la primera mitad del año, es decir, hasta junio de 2022. En el caso específico del mes de junio, presentaron a México 5.153 millones de dólares en remesas. Es el segundo dato más alto en el año, solo fue, digamos, las remesas que entraron al país solo fueron mayores en mayo. Sin embargo, en el acumulado del año tenemos un incremento muy considerable, un incremento del 16.6% de lo que se ha recibido en remesas en el país en lo que llevamos de 2022, comparado con el mismo periodo de 2021. Esto cuando lo desagregamos por entidades federativas, pues en la primera mitad de 2022, los estados con mayor recepción de remesas fueron Jalisco, Michoacán y Guanajuato, y cuando hacemos una transformación, digamos, para ver cómo, en términos per cápita, es decir, a un nivel poblacional, digamos, cómo se desagrega esta información, pues los estados que recibieron más remesas en ese sentido per cápita son Michoacán, Zacatecas y Guerrero. Entonces, digamos, esta es la perspectiva que se tiene respecto a la recepción de remesas familiares en el país. Lo más interesante de este indicador es que continúa con incrementos considerables, después de que en los 2021 se han observado incrementos muy significativos, y parece que 2022 se continuará con eso. Axel, preguntarte, ¿cuál es el nivel de remesas que ha llegado a Oaxaca? Sí, con mucho gusto estaré para Oaxaca. Se encuentra en ese sentido, digamos, en primer sentido, en la parte agregada, se encuentra dentro de las 10 entidades que más reciben remesas. En lo que llevamos del año, tienen 1.373 millones de dólares, digamos, en el agregado, y si nos fijamos en el indicador per cápita, también se encuentra dentro de las 10 entidades con mayor recepción, digamos, en per cápita, la recepción, digamos, para cada una de las personas en entidades está alrededor de 3.330 remesas. Entonces, la entidad es una de las que muestra mayor recepción a nivel federal, digamos, solo por detrás de las entidades que, digamos, que cotidianamente tienen una mayor recepción, pero Oaxaca se encuentra dentro de las entidades que tienen una mayor recepción. Esto tiene, digamos, mucha relación con la estructura de las redes migratorias que observamos, pues, la entidad es una de las entidades con mayor migración, sobre todo hacia Estados Unidos. Axel, aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación para hablar con el Auditorio de Estado Actual y ponernos al tanto de cuál es el flujo de las remesas en territorio mexicano. No, muchas gracias a ti por la invitación, sería un gusto platicar nuevamente. Un gusto enorme, un abrazo a la distancia. Él es Axel González Gómez, con este reporte puntual en México, cómo vamos sobre el flujo de remesas en nuestro país. Son las 12.58. Bueno, le anticipaba al inicio de este programa que en Tuxtepec todavía se sigue con esta costumbre impía de cambiar niñas por vacas. El reporte es de mi compañero Sergio Vázquez Herrera. ¿Qué tal, Tarek? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a través de este espacio noticioso. Para comentarles que platicamos con Luz María Rangel y es doctora en Ciencias del Comportamiento y gestora del Espacio Cultural MR, quien nos dijo que es lamentable que aún en esta época actual, en varias comunidades del municipio de Tuxtepec, todavía se cambien niñas por vacas. Dijo que es una tragedia e indicó que esta práctica viola los derechos de las niñas, las jóvenes y las mujeres y que es un crimen que el Estado mexicano debe investigar y erradicar. Comentó también que siete de cada diez mujeres sufren de abuso sexual y para evitarlo tiene que haber penas contundentes y sobre todo es necesario que se denuncie. Que se ponga una demanda, pues indicó que hay el mito de que las demandas no proceden, pero afirmó que estas sí dan buen resultado, solo hay que tener mucha paciencia y cuidado con la revictimización que muchos medios y la misma sociedad hacen sobre las víctimas. También expuso que el abuso y el acoso sexual tiene que ver mucho con la negligencia de los padres. Acuerdo a la información de la Plataforma de Violencia Feminicida de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Oaxaca, Tuxtepec se mantiene constantemente presente en la lista de registros en las tres categorías de delitos sexuales, como son violaciones y abuso sexual, y ocupa el tercer lugar en la cantidad de frecuencia de delitos sexuales, con 26 registros del 2016 a la fecha. Ahí el reporte de Sergio Vázquez Herrera sobre esta práctica que ojalá llame la atención de quienes toman las decisiones puntuales en la Federación y en el Estado para ponerle un alto a este crimen. Son exactamente la una de la tarde en punto. Es todo. Adiós. El Poder de la Verdad El Poder de la Verdad